Realmente es muy importante, en un sencillo homenaje, reconocer este Día de los Inmigrantes un poco en memoria de todos los que forjaron nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad. Así que en este momento de pandemia, donde tenemos que cumplir los protocolos, no queríamos dejar pasar este día tan especial. Así que mi reconocimiento para todos los inmigrantes del país, de la provincia y de nuestra querida ciudad de Posada. ¿Va a ser un festejo raro este año en el inmigrante? Y yo creo que sí, como todos los festejos que estaban previstos para este año, todos se fueron, diríamos, acomodando los protocolos que tenemos que cumplir hoy y que tenemos que ser muy respetuosos de eso, porque gracias a ese cumplimiento del ciudadano de la provincia y del ciudadano de la ciudad de Posada, tenemos los resultados hoy a la vista de cómo nos está yendo con el COVID acá en la provincia. Gracias. Gracias.